29 millones de dólares al mes ¿Sabes qué señora Dororo? Estamos equivocadas en el negocio Los representantes legales que ellos no me iban a dar ese derecho porque la... En plena emisión en vivo, Galilea Montico hace tremendo enuncio Ella renuncia al matutino hoy Para irse a una plataforma digital a crear contenido ¿Para adultos? La famosa presentadora, que por supuesto es una de las favoritas de todo el país Literalmente se quedó con la boca abierta Cuando se enteró cuánto ganan las personas Que suben imágenes a una plataforma llamada OnlyFans Una plataforma que por supuesto está dedicada al contenido para adultos Y es que ahora platico que esta chica, llamada Gema101 Gana aproximadamente 29 millones de dólares al mes Esta cifra más o menos equivale a casi 600 millones de pesos al mes Solamente por subir fotos De forma inmediata, Galilea Montico se levantó de su silla Y anunció que renunciaba al programa Entre risas, Galilea Montico le agradeció a sus compañeros y a las personas que le estaban viendo Despidiéndose de una forma inmediata Su gran amiga Isandra Legarreta también se quedó con el ojo cuadrado En ese momento preguntaron qué se tenía que hacer Para poder subir contenido a esta plataforma de OnlyFans A lo que Galilea respondió Que solamente tienes que mostrar las... Carnes Galilea de casi 50 años de edad Agradeció por todo el cariño recibido por parte de sus seguidores Pero consideró que debido a esa gran cifra de dinero Era momento de dedicarse a otra cosa Y Andrea Legarreta destacó que no todas las personas ganan lo mismo Los conductores empezaron a decir que una persona para tener éxito en esta plataforma No solamente deben de utilizar su traje de Eva El hijo del ex conductor Paco Stanley Señaló que las personas que ganan más dinero en esta plataforma Son las que sí enseñan más Pero que también hacen cosas muy específicas Y es que las personas que suben contenido a estas plataformas En realidad sí ganan mucho dinero Pero ¿a qué costo? Tu intimidad queda por los suelos Y por supuesto es cosa de cada quien Pero si nos ponemos a hablar un poco de números y de nombres Podemos poner el claro ejemplo de Janet García Ella era conocida simplemente como la chica del clima Cuando la región Montana anunció que abriría su cuenta de OnlyFans Se dio a conocer que su suscripción al mes estaba en 20 dólares Lo que equivale más o menos a 500 pesos mexicanos Se dice que Janet registra mensualmente 230 mil me gusta En esta plataforma de contenido para adultos Ahora sí que antes decían Para tener un trabajo bueno y digno hay que estudiar Y si antes pensábamos que el taquero de la esquina Ganaba mucho más que un profesionista Ahora sí, estas chicas y chicos de la plataforma OnlyFans Nos dejaron con la boca cerrada Esto fue a famosos de cerca Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye